Bueno, aquí estamos ahora con una de 1966, de una peseta de Franco. Por lo que se ve aquí no parece que traiga ningún error. Vamos a mirar. Por aquí no se ve nada. Bueno, aquí tenemos la imagen de Franco. La fecha, 1966. Vamos a dar la vuelta para ver la estrella. Bueno, aquí tenemos 19, se ve bien. 1 se ve bien. Parece del 57. O del 67. Bueno, parece un 57. Pero claro, si la moneda es del 66, entonces, por lógica, será un 67. Vamos a enfocar un poquito más ahí. El 67, sí. Bueno, vamos a ver, porque yo aquí tengo un error de sobrecarga. Pero yo no veo. Aquí tengo... En la A y en la P, yo aquí en la P no veo nada. Veo una pequeña rayina ahí, pero no me parece que sea. Como para ponerla en error. En la A no veo nada tampoco ahí. O sea que me parece que la vamos a dejar como una moneda sin error. Una moneda viella. El plus se lee bien. El ultra apenas se lee. Y aquí no veo ninguna A con... Seguramente confundiría... La cosa es que está muy sucia. La voy a dar como una moneda sin error. Vamos a ver.